Música Sabías que en la sede central de RENAP hay un grupo conformado en su mayoría por mujeres que integra un equipo de trabajo del departamento de atención y servicio al usuario de RENAP Ellas poseen la habilidad de conocer el procedimiento de cada uno de los servicios que brinda la institución además de contar con la mística de servicio que las hace especiales a la hora de asistir a los usuarios que acuden diariamente a realizar sus trámites registrales Música Gracias por seguir con nosotros, retomamos el tema de la mujer en el RENAP Y ahora vamos a hablar sobre el personal femenino que se encarga de atender a la población con esmero Ellas son un bastión importante para la institución y Rosario Calderón preparó el siguiente material con varias de nuestras colaboradoras Música El RENAP reconoce el aporte femenino para su buen funcionamiento El Registro Nacional de las Personas RENAP afirma su compromiso en reconocer el valor agregado que aportan las mujeres de nuestro país Como lo refleja el aporte de 1,476 mujeres que integran la familia de la institución que representan el 54.7% del total de trabajadores El trabajo de cada una de ellas es esencial para el buen funcionamiento del RENAP Desde puestos de jefaturas, en atención al usuario, en el área de seguridad informática, limpieza y demás puntos de trabajo que articulados todos terminan con el servicio de calidad y eficacia que se brinda a los usuarios El Día Internacional de la Mujer es sin duda el reconocimiento especial en el proceso por la igualdad en derechos y obligaciones lo cual reconoce el RENAP con el aporte esencial para el buen funcionamiento institucional con más del 50% de mujeres como parte de sus trabajadores Música Ponga atención a la siguiente entrevista porque viajamos a Cuilapa, Santa Rosa el centro de las Américas y conversamos con Ana Lourdes Rodas que es la registradora civil de las personas de la oficina 66 quien nos tiene importantes detalles de la atención en ese municipio Música Hola, qué placer saludarles y darles la bienvenida al programa informativo semanal del Registro Nacional de las Personas Katherine, desde otro departamento del país Por supuesto que sí, RENAP sigue en esta gira departamental para conocer el que hacer de los registradores civiles de las personas estas personas, pues que están día a día al servicio de la población Desde el centro de las Américas Por supuesto Cuilapa, cabecera departamental de Santa Rosa Por supuesto que sí y para ello tenemos como invitada especial Ana Lourdes Rodas Rodas Rodas, ¿cómo están a Lourdes? Hola, bienvenido, muchas gracias Qué placer tenerlos por acá Me siento muy contenta y alegre de poder compartir con ustedes esta pequeña entrevista Nosotros también estamos contentos y alegres de estar aquí Más contentos por sentirnos tan bienvenidos aquí en Cuilapa Bienvenidos al centro de las Américas Gracias ¿Verdad que hay un monumento por aquí cerca que marca el centro de las Américas? Así es, tenemos nuestro centro que ahorita está en remodelación El alcalde actual pues está en este proyecto Esperamos tenerlo para diciembre de este año Según rumores, pero gracias a Dios ahí lo tenemos Bienvenidos cuando quieran para visitarlo Muchas gracias Muchas gracias ¿Y qué otras cualidades tiene Cuilapa? Bueno, realmente nuestro municipio se caracteriza por ser o por tener gente colaboradora amable, trabajadora y sobre todo somos muy humildes y atendemos a todas las personas que nos visitan con la atención que nos caracterizamos ¿Verdad? Aquí están concentradas todas las instituciones del Estado ¿Verdad? Gobernación, está la municipalidad Así es, tenemos los juzgados ¿Verdad? El tribunal de sentencia tenemos, ahí sí que abarcamos todas las instituciones por eso tenemos afluencia de personas ¿Verdad? En nuestro municipio Mucho empleo Sí, mucho empleo, mucho comercio también Exactamente, así es Y por ejemplo en esta oficina, ¿dónde está ubicada Lourdes? Claro, estamos ubicados en la segunda calle y segunda avenida del barrio El Centro, Cuilapa Santa Rosa ¿Verdad? Estamos ubicados en un lugar donde podemos abarcar a muchos usuarios ¿Verdad? Y poderlos atender de la mejor manera posible Ana Lourdes, ¿de qué comunidades vienen a esta oficina? Bueno, realmente pues nos visitan por ser cabecera de apartamental tenemos afluencia de todos los municipios de Santa Rosa de los 13 municipios e incluyendo el de Cuilapa ¿Verdad? Pero aparte de eso tenemos el hospital regional ¿Verdad? Y eso hace de que tengamos afluencia de otros departamentos vecinos como los Jutiapa, Jalapa incluso Escuintla, ¿verdad? Se dejan venir hoy de allá Exactamente ¿Hay auxiliatura en el hospital? Sí, tenemos una auxiliatura atendemos ahí la mayor parte de nacimientos y de funciones ¿verdad? Y eso es lo que hace de que tengamos mayor afluencia o de productividad en nuestra oficina registral ¿Usted ha oído que cuando es invierno los ríos provocan problemas con los puentes y se los llevan? Sí, sí, sí Hay un puente que tiene más de 500 años aquí y nunca se los ha llevado, es el puente de los esclavos Exactamente Nuestro bendito puente de los esclavos Sí, tiene una leyenda muy interesante Exactamente, que se los recomiendo leer ¿Verdad? Exactamente Tomando en cuenta lo que nos decía Lourdes que tienen pues gente viniendo de diferentes departamentos incluso ¿Han medido cuántas personas a diario llegan a la oficina registral? Sí, claro, nosotros pues atendemos un aproximado porque varía ¿verdad? incluso por el tiempo que pasamos pero nuestra afluencia diaria son de 100 personas en adelante ¿verdad? que requieren todos nuestros servicios y que ahí sí que se les atiende con la mayor amabilidad que tenemos y que nos caracteriza ¿verdad? Le recordamos que para poder obtener certificaciones o reposición del documento personal de identificación lo puede hacer por medio de nuestros servicios electrónicos para ello se debe ingresar a e-portal.renap.gov.gt o descargar la aplicación Renap SE en el teléfono móvil para usar los servicios debe generar un usuario y una contraseña los certificados solicitados llegan al correo electrónico que ingresó y con ello se pueden imprimir Las dudas que tienen los usuarios de los servicios que presta el Renap son resueltas en nuestro segmento 100 Preguntas a Renap Veamos cuáles son las preguntas de esta semana Hola, soy Nathalie Rustrián y mi duda es si Renap tiene call center Buen día, mi nombre es Fernando Granado, soy coordinador del centro de información y en efecto el Renap cuenta con call center el cual atiende las vías de comunicación telefónica que son 1516 y el PBX que es el 2416-1900 en el cual pueden realizar todas las consultas que deseen relacionadas con la institución En el Registro Nacional de las Personas laboran 2.698 personas de las cuales 1.476 son mujeres lo cual representa el 54.7% de los trabajadores Al regresar, le detallamos las disposiciones para una fotografía válida en el DPI Además, el Renap atenderá hasta la medianoche del 25 de marzo por cierre del empadronamiento ¡Gracias!